Si un adiós se fue un buen día Si yo sabía que me quería Si puedo decirle no puedo Si a nuestro amor le tuvo miedo Era una linda flor Y me atormenta pensar Que pudo ser su amor El que soñé encontrar Fue una vez que al pasar Mi destino cruzó Yo la dejé volar Y nunca más volvió Cuando el amor Deja una herida Cuesta olvidar Pero se olvida Toda pasión Es una locura Del corazón Que el tiempo cura Era una linda flor Y me atormenta pensar Que pudo ser su amor El que soñé encontrar Fue una vez que al pasar Mi destino cruzó Yo la dejé volar Y nunca más volvió Era una linda flor De amor De amor Que tal vez Yo amé Era una linda flor Pero ya la olvidé Veo una linda flor O ya la verdad Que tal vez O ya la verdad O ya la verdad Antimua Sabri La dejé El que soñé O ya Estaba Se Lo Es Episode Gracias.